Tenemos hoy aquí a Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ante todo, darte las gracias y pedirte perdón porque sabemos que está escaso de tiempo y aún así has podido atendernos. Así que, muchas gracias. Gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros. Estaba en una reunión de un nuevo proyecto que estamos preparando, lo de Fort Apache, y he pedido permiso a los compañeros para salir un momentito para hablar con vosotros y sin problemas. Pues ahora nos va a tener que hablar de Fort Apache, ya promocionaremos ese proyecto. Para los que no te conozcan, decir que eres profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense y doctor por esta universidad, especialista en Comunicación Política, articulista como el Diario Público, Diagonal, Rebelión, pero la mayoría de las personas seguramente te conocerán por tu programa La Tuerca. Así que, como hemos escuchado el rap, es un programa donde nadie se corta un pelo y se pueden debatir y discutir con total libertad. Así es, eso es lo que intentamos hacer todas las semanas. Pues sí, y además te hemos traído porque tenemos una cantidad de temas para hablar contigo y nos vamos a quedar con tiempo, con escaso tiempo, pero vamos a ir empezando. Como Ciencia Política que ha estudiado, se está hablando últimamente de desobediencia civil. Rosa Parr, mujer emblema de desobediencia civil, ya dijo, Mientras más obedecimos, peor nos trataban. Es hora ya en España de apelar un poco a desobediencia civil. ¿Crees que hay motivo? Los motivos sobran en este momento y además hay que recordar que la desobediencia, el moverse en los márgenes del derecho, ha sido una de las claves fundamentales para los avances sociales. El otro día en un artículo que juzgó lamentable, un catedrático de Sociología, García Selgas, decía, criticaba a la izquierda victimista, como la llamaba él, y decía a la izquierda de los muertos vivientes que apela a la desobediencia civil. A nadie se le puede olvidar que si a pesar de lo maltrecho que están, siguen existiendo derechos sociales, sigue existiendo la jornada laboral de ocho horas y si la gente todavía, a pesar de los pesares, tiene acceso a un sistema sanitario o los niños pueden ir al colegio. Esto es porque en el pasado mucha gente se la jugó, mucha gente practicó formas de desobediencia y se movió fuera de los márgenes del derecho para exigir cosas justas. Y en un momento como este, en el que se han intensificado los ataques a las mayorías sociales y una defensa antidemocrática de los privilegios de unos pocos, da la impresión, cuando los gobiernos no gobiernan, cuando la soberanía no está en los parlamentos, sino que está en poderes exteriores, en la troika europea, que la desobediencia civil es una de las herramientas fundamentales, en términos democráticos, es una de las herramientas democráticas más importantes para los ciudadanos y para las mayorías, para defender no solamente lo que es justo, sino lo que incluso recoge la ley. Sí, y no sé si apelando un poco a esta desobediencia civil, pero eres defensor de la apertura de un proceso constituyente. ¿Sería viable y qué caminos podría llevar a cabo este proceso? La clave de un proceso constituyente, porque si alguien dice, defendéis de abrir un proceso constituyente, alguien podría decir, bueno, proceso constituyente quiere decir que hay una nueva configuración del poder y que hay que adaptar la constitución. Cuando hablo de la constitución no hablo necesariamente de lo que está escrito en un papel, sino de la constitución material. Hay que ajustar el orden a la relación de poderes actuales, y alguien podría decir, bueno, pero parece que están ganando los privilegiados, que están ganando las minorías, que está ganando esa minoría que consume productos de lujo, esa minoría que ve cómo aumentan sus beneficios en el marco de la crisis. Lo que yo creo es que en estos momentos, una de las cosas que están probando los recortes y que están probando que se aumente el gasto en material antidisturbios y en policías, demuestra que el poder tiene miedo y que se están resquebrajando algunos consensos. Una prueba de ello es la crisis del sistema de turno, del sistema bipartito que se produce en este país. Una de las claves del sostenimiento, de la estabilidad del sistema político español fue que en buena medida el poder se repartía entre dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. A estos dos partidos, como vemos en las encuestas, no les va demasiado bien, y sobre todo en el caso del Partido Socialista. Esto es una cosa que preocupa al PP, que ya ha dicho en varias ocasiones que les asusta perder un interlocutor del centro izquierda para pactar lo que llaman cuestiones de Estado. Esto que llaman cuestiones de Estado es básicamente pactar que sigan mandando los mismos y que se sigan conservando los privilegios de unos pocos. Esto quiere decir que el poder se está moviendo y que quizá haya una buena oportunidad de dar un impulso democrático de ruptura a las luchas políticas que abra la posibilidad de romper la baraja y de decir, ya está bien, hay que reconfigurar el poder en un sentido democrático. Y esto puede tener muchas expresiones y puede tener una expresión electoral. No hay que olvidar lo que ocurrió en América Latina en los últimos 15 años como procesos de impugnación del neoliberalismo, abriros la oportunidad a gobiernos y a procesos constituyentes favorables a las mayorías sociales. Y tampoco hay que olvidar lo que estuvo a punto de ocurrir en Grecia, que una fuerza política como Siriza estuvo a punto de ganar las elecciones y las encuestas apuntan a que si hubiera elecciones ahora en Grecia, Siriza sería la fuerza más votada y eso supone un desafío a la estabilidad de los regímenes políticos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. A eso nos referimos cuando hablamos de la oportunidad de que se abra un proceso constituyente. Hola Pablo, soy Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? En el tema del proceso constituyente, de la oportunidad que estás comentando, que se abre a la sociedad en realidad, existe, bueno existe, está claro que el personal está descontento con la situación social y con la respuesta que la política está dándole a ese descontento social. Pero de ahí a que haya ruptura, tú ves que hay ruptura social hacia esa respuesta política, ¿qué tiene que producirse para que se haga? Porque por descontento yo no creo que se pueda conseguir un proceso constituyente simplemente con ese nivel, digamos, de insatisfacción. Fíjate que José Manuel Veiras, el candidato de la Alternativa Galera de Esquerda, que fue en las últimas elecciones, lo que llamaron muchos la Siriza Galera, una coalición de Esquerda Unida, de ANOVA y de algunos grupos ecologistas que dieron la sorpresa, ¿no? Una fuerza política nueva que obtuvo el 14% de los votos. José Manuel Veiras, que es un tipo que ha leído a Gramsci, decía una cosa muy inteligente, decía el Partido Popular está derrotado políticamente, de lo que se trata ahora es de derrotarlo electoralmente. Es decir, la crisis social que hay, la crisis de legitimidad de los grandes partidos, el descontento social derivado de unos niveles de sufrimiento de las sociedades enormes, digamos que eso va a tener una traducción política que no necesariamente va a ser a corto plazo y no necesariamente en una dirección, digamos, emancipatoria, una dirección de izquierdas. Digamos, la amenaza del fascismo está muy viva en Europa. Estamos en un momento en el que es clave la inteligencia estratégica. Yo creo que en el Estado español, en la izquierda, a diferencia de en América Latina, donde, digamos, operaban otras fuerzas con otros ejes ideológicos, digamos, más ambiguos y al mismo tiempo con capacidad de ser más transversales, pero creo que en Europa la izquierda tiene un problema de tipo estratégico. ¿Cómo se puede hacer que toda esa indignación social, eso que el 15M ha puesto encima de la mesa, se convierta en dispositivos políticos que sean capaces de disputar el poder? Y ahí yo creo que hay oportunidades muy interesantes si dejamos de mirarnos el ombligo, si entendemos lo que significa la comunicación política en momentos como estos, si entendemos lo que significa darle forma política a la indignación social, si entendemos que los partidos tradicionales, las formas de los partidos tradicionales no son ya de esta época, si entendemos lo importante que es apostar por una sociedad mucho más articulada, creo que al menos puede haber partido y puede haber, digamos, escenarios a corto y medio plazo que planteen una disputa del poder, incluso en el plano electoral, muy interesante. Sí, hola Pablo, yo soy Juan Pedro. Hablando en este sentido de la comunicación política y de que haya posibilidades de disputarle el partido al poder económico y político, claro, el tema de los medios de comunicación en este sentido es muy importante, y bueno, tu caso es bastante interesante en este sentido porque tu programa de televisión La Tuerca es un poco una rara avis dentro de la televisión aquí en España y de los medios de comunicación en general. Una tertulia política como la vuestra de izquierdas, pues no sé si hay alguna otra, por lo menos en los grandes medios comerciales. Y bueno, no sé, yo te quería preguntar cómo fue la puesta en marcha de este programa, no conozco este canal, que es Canal 33, ¿no?, donde lo emitís. ¿Cómo es este canal? Y bueno, un poco todo eso, ¿no? ¿Cómo habéis podido hacer este programa? Más quizás en la Comunidad de Madrid, donde probablemente incluso sea un poco más complicado, ¿no?, hacer algo en este sentido, ¿no? Yo creo que la clave de La Tuerca es que funciona. Y es una tertulia política de izquierdas, pero es plural. En La Tuerca ha venido muchas veces el Partido Popular, todavía más veces el Partido Socialista, ha habido policías, ha habido periodistas conservadores, y sin embargo la tertulia no solamente mantiene, digamos, un carácter de una línea editorial de izquierda, sino que funciona en la confrontación de todas las ideas. Es decir, todos los argumentos son bienvenidos en el programa. A nosotros nos ha sorprendido mucho que un programa que sacamos con medios tremendamente precarios, todavía no hay nadie que cobre por hacer La Tuerca, haya funcionado en PBT, pero también en las redes sociales a través de Internet, de la forma en que lo ha hecho. Ahora mismo estamos a una media de 7.000 reproducciones al día en nuestro canal de YouTube. O sea que, digamos que en Internet competimos de igual a igual con programas profesionales de televisiones comerciales. Y creo que la clave de que esto funcione, y de que, pues, tanto yo como los tertulianos habituales de La Tuerca vivimos en esta situación extraña, dedicándonos a hacer política y trabajando en el mundo académico desde hace muchos años, vamos a cualquier lugar del Estado y nos reconocen por La Tuerca. De hecho, en la presentación que hacéis en el programa, es que, bueno, pues es profesor, es politólogo, tal, pero seguro que le conocéis como presentador de La Tuerca. Esa es la clave del éxito del programa. O sea que, cuando entras a operar políticamente en el espacio audiovisual, esto funciona muchísimo mejor que otro tipo de iniciativas políticas. Yo decía en una entrevista que me hacía a TAC Televisión, un poco provocadoramente, y pensando en los compañeros de Izquierda Unida, decía, compañeros, algunos que ocupan posiciones de dirigentes de vuestra militancia de base, nos conoce más a los que salimos en La Tuerca y conoce más a los dirigentes de Izquierda Unida que salen en La Tuerca que a otros que están en órganos directivos y que, sin embargo, no aparecen en ningún medio de comunicación, porque los medios de comunicación son el interfaz fundamental de la gente a la hora de configurar su visión política de las cosas. Y ahí creo que está el acierto de hacer un formato muy sencillo, que además imitaba claramente a la derecha y en particular a las tertulias de extrema derecha en algunas claves de defender cierta incorrección política y no hacer un formato de televisión aburrido. ¿Cómo surgió la idea? Pues entre un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas que estábamos aburridos un poco de los actos académicos. Hacíamos actos académicos con una voluntad de intervención social, pero el formato nos parecía tostón en un momento histórico en el que la cultura de la imagen, la cultura del cine, la cultura de los medias, pues bueno, hace que la velocidad sea distinta y que los estilos y los formatos tengan que ser mucho más dinámicos. Y viendo que queríamos hacer actos con otras características, nos surgió la oportunidad de presentar una tertulia en TLK, que es una televisión comunitaria vinculada al barrio de Vallecas, y así empezamos al principio muy precariamente, poco a poco fuimos incorporando gente al colectivo con conocimientos técnicos, finalmente hicimos una productora, surgió una alianza entre TLK y Canal 33, Canal 33 ofrecía una serie de facilidades técnicas para mejorar la estética y la producción y la producción del programa, y ahora el programa se hace en Canal 33, se emite en Canal 33 y también en TLK. Esto no era tan complicado, o sea, TLK y Canal 33 han estado, aunque son dos televisiones excepcionales, abiertas siempre a este tipo de cosas. Lo que creo que ha fallado muchas veces es que quizá la izquierda y sus organizaciones nunca se han creído de verdad que hacer política es estar, es pelear en el ámbito de la comunicación audiovisual. Hay otros muchos ámbitos cruciales, por supuesto, pero este es clave. Llama la atención que en España los sindicatos que tienen un poder institucional y económico considerable no hayan apostado directamente por controlar televisiones, y lo podían haber hecho. Llama la atención que los gobiernos autonómicos, en los que muchas veces Izquierda Unida ha tenido un peso notable, no se haya apostado por una intervención mucho más directa y mucho más comprometida con las televisiones públicas autonómicas. Creo que si en algo acertamos nosotros pueden decir, bueno, lo que hay que hacer es televisión. Y haciendo televisión estás ocupando un espacio que prácticamente nadie ocupa a la izquierda y eso explica que la turca ya se haya convertido en un referente para muchísima gente de la izquierda en todo el Estado y que incluso, bueno, pues ahora nos haya surgido la oportunidad de hacer un nuevo programa en Hispan TV, que ya va a contar con muchos más medios técnicos, va a tener algunos elementos que recordarán a la tuerca y otros nuevos y que nos va a permitir dar un paso más, un salto de calidad y hacer un programa que se emita por satélite, de manera que se va a poder ver en toda América Latina y en Estados Unidos y en muchos canales. Y aquí en Sevilla también, lo voy dejando caer, que aquí se sintoniza el Hispan TV. Pues en Sevilla lo podéis ver también, así que la idea es que se pueda ver en Andalucía, que se pueda ver en Cataluña, que se pueda ver en el País Vasco, se ve ya en Madrid y en más sitios. Y en satélite, y por satélite, pues bueno, en toda América Latina y en Estados Unidos que nos encanta que nos vayan a poder ver ahí. Y yo creo que esto pues responde un poco a que acertamos en el sentido de decir, bueno, estamos en el siglo XXI, hacer política es hacer televisión. Una cosa que la derecha tenía claro hace mucho. Hacer televisión es muy caro, pero quizá ahora ya no tanto como antes. Y en cualquier caso, es un frente estratégico crucial, como lo han sido las radios desde hace tiempo. Es uno de los pocos ámbitos en los que podemos competir con el enemigo frente a frente. Sí, y además la situación está peligrosa porque yo, cuando hablamos de los medios de comunicación me gusta mucho recordar a José Luis San Pedro que dice, nos han dado la libertad de expresión pero nos han quitado la libertad de pensamiento. Pues para recuperarlo habrá que empezar a emplear sus mismas armas también. Habrá que, aparte de informar, habrá que entretener, habrá que dar espectáculos y habrá que buscar espacio para hacerse escuchar. Es fundamental, fundamental. O sea, el cine es un ejemplo de eso. La mayor parte de la gente construye sus imaginarios históricos a partir de lo que ha visto en el cine. Las representaciones que se hacen de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española que el cine que se ha hecho aquí es terrible, terrible, incluso cuando ha querido ser progresista. todos los instrumentos de producción ideológica, eso que Gramsci llamaba el sentido común, son los terrenos cruciales para intervenir políticamente. Y la izquierda muchas veces somos demasiado snobs en eso. Es como despreciamos el carácter excesivamente popular de ciertos formatos televisivos o de los formatos de entretenimiento y la batalla política se da ahí. La gente aprende a pensar en función de lo que ve en la televisión, en función de lo que escucha en la radio y a través de los productos de entretenimiento. O compites ahí o estás fuera de juego políticamente. Pues Pablo, llegamos al final, ha sido muy corto, pero te agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros y prometemos seguir dándote el coñazo para traerte otro día con nosotros. Encantado y un honor y un placer poder echaros un cable cuando queráis y muchísimas felicidades por vuestro programa es fundamental que haya gente como vosotros que haga cosas como estas. Somos pocos en esta trinchera y cuantos más seamos muchísimo mejor. Por lo tanto, nosotros demostramos también la misma disposición para hacer extensiva esta idea. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros, compás. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.